¿Qué es el día de hoy en la mañana? ¿Qué es el día de hoy en la mañana? ¿Qué es el día de hoy en la mañana? ¿Habrá nuevos elementos empezando el año? Estamos en un proceso de transición, esto conlleva la necesidad de capacitar gente, estamos dando de alta personal civil, joven, que tenemos que capacitar en las tareas que realiza la Guardia Nacional y pues esto lleva un tiempo. ¿Cuántos? Tenemos gente por allá por Mapimí, tenemos una visita por ahí de unos jóvenes del Instituto Politécnico Nacional que vienen a hacer unas estadas y andamos acompañándolos, estamos tratando de cubrir todas las necesidades que se presentan en la mesa de seguridad, atendiendo de acuerdo a los efectivos que disponemos y de acuerdo a los medios materiales que disponemos. ¿Avance de los cuarteles que tienen preparados para Durango? El más avanzado hoy es el municipio de Tamazula, el que ya tenemos designado un ingeniero residente, él está en México, estaba esperando por ahí algunas instrucciones, pero yo creo que en breve lo tendremos por acá y se trasladará a Tamazula para efecto de iniciar los trabajos de construcción del primer cuartel en Durango. ¿Podría quedar el daño?